La región metropolitana tiene un déficit importante de áreas verdes en su población. Además, tiene brechas significativas entre aquellas comunas que tienen mayor y menor disponibilidad de áreas verdes. Nuestro desafío como CONAF es producir árboles para generar más y mejores áreas verdes para la región metropolitana. Para eso trabajamos con un equipo de profesionales comprometidos con la preservación y protección de nuestro patrimonio ambiental y natural, a través de cuatro departamentos técnicos, apoyados por un equipo administrativo. Sabemos que la acción humana ha causado un efecto considerable en nuestro ecosistema. Es por eso que realizamos nuestra labor con mucho compromiso, pensando en un futuro más sustentable y más verde para la región metropolitana y todos sus habitantes. En CONAF, región metropolitana, contribuimos a conservar la diversidad biológica, la naturaleza y el patrimonio ambiental, a través del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas. También atendemos visitantes y realizamos actividades académicas y de investigación para seguir avanzando en la protección de los recursos naturales. Nos apasiona la naturaleza, porque sabemos que su conservación permite además mejorar la calidad de vida de quienes habitan el territorio regional. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque somos una región eminentemente urbana. Queremos aumentar la cobertura y mejorar la distribución del arbolado en la ciudad. Para ello, el Departamento de Desarrollo y Fomento Forestal trabaja con la comunidad, llenando de verde los espacios públicos. Y llegando hasta los colegios para sembrar el futuro. Además, incentivamos la creación y el manejo de plantaciones y una gestión sostenible y provechosa del bosque nativo. ¡Gracias! 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 Nuestros bosques, las plantaciones forestales y ciertas especies están protegidas por ley. La misión del Departamento de Fiscalización y Evaluación Ambiental es velar por que esa legislación forestal y ambiental se cumpla. Estamos en los bosques, en las carreteras y en las industrias día a día para garantizar la protección de nuestros ecosistemas. ¡Gracias! ¡Gracias! Un incendio forestal no solo quema la vegetación, sino que destruye todo un ecosistema y su vida silvestre. En el Departamento de Protección contra Incendios Forestales, trabajamos para evitar, controlar y mitigar sus efectos. Somos hombres y mujeres comprometidos con el cuidado de los bosques de nuestra región y queremos que tú también seas parte de esta tarea. Somos CONAF, Región Metropolitana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!